Frente a esta situación que ocurre el 22 de marzo, nosotros evidentemente tenemos una restricción vehicular, los vehículos no pueden pasar por esas zonas residenciales, ellos no tienen habilitación para pasar por esa vía, en virtud de la anterior nosotros hemos dispuesto un equipo de agentes de tránsito para que estén ahí revisando por la salida de aguas de Barranca Bermeja y hagan control preventivo de esa zona y las personas que pasen por ahí, los vehículos pesados de más 10 toneladas se les hará su respectivo comparendo.